A mi humilde volver La pelota le queda a Trinidad Soltó el chivo al pollito Iba Ivani Va el pollito, quiere meter la diagonal Pelota con Nogüeta Dentro para el pollito Se metió Ivani, está el primer Ivani A bordillo ¡Gol! ¡Gol! Así silba el canario Así silba a Flandia Apareció el pollito Ibañi Que estaba jugando muy bien Solé que trabaja como el típico 5, ¿no? Que se mete entre los dos centrales Para sacar el balón Enría al fondo Para Nogüeta Puede ser un golazo ¡Ventro a Gordillo! ¡Gol! ¡Dal canario gol de Gordillo! ¿Cuántos toques hubo en esta jugada? Si empezamos de arranque Tremendo golón de Flandria Se va, no vuelve a dar el pollito ¡El pollito! ¡Otra vez a Anio! ¡El rebote! ¡La baja Gordillo! ¡Puch! ¡Gol! ¡Qué golazo de Puch Pero cómo le enganchó Cual lateral brasileño La colgó de un ángulo Ahí En el ángulo Donde hace el enamor Las arañas Diría un relator famoso Empieza a liquidar Y con golea De esta historia No solamente las piensa Sino que También las lleva a cabo Y con mucha soltura Con mucha seguridad Bueno, no es casualidad Todo esto En el equipo local Se equivocaron en la salida Y puede estar el cuarto Nogüeta Matías, Matías, Matías Matías, Enricot El rebote ¡Al Pancho! ¡Gol! ¡De Flandria! Ahí está la despedida De Pancho Que migra para Villadalmine Dice Francisco Nogüet Pateó su hermano El rebote de Enricot Y la metió Pancho Cuartetazo en Jauregui Gana Flandria 4-0 en 14 ¡Gol!